¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora verán los cabrones! ¡Ay, ya se secó el jacalito! ¿Dónde colgaba mi espada? ¿Para qué es tanto laberinto? Si al cabo todo se acaba. ¡Uf! ¡Ay! Ya se secó el nopalito. ¿Dónde íbamos a las dunas? ¡Ay! Ya nomás andas celando. Con tus celos enayunas. Ahí les encargo mis amigos. Que si ven a mi querida. No le digan que estoy preso. Porque es el bien de mi vida. ¡Au! 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 ¿Estás bien con él? No tienes idea. Puedo imaginar. ¿Estás bien, Chilly? Sí, solo relajando. Muy bien tener Shawn back. Sí, bueno... te digo eso ahora. ¡Suscríbete al canal!